conectarse, ya no dejo ingresar a nadie más ok chicos, vamos a orar, incline su rostro Dios ha sido bueno y nos ha hecho llegar al fin de semana por fin estamos bien vamos a orar bendito Rey de gloria gracias queremos darte Señor por la oportunidad de acercarnos una vez más ante su presencia Dios amado, gracias queremos darte por haber concluido una semana de labores educativas bajo su protección y cobertura Dios eterno guarda la vida de estos jóvenes y de sus familias Señor amado, fortalece los de la inteligencia, sabiduría un espíritu de quietud de obediencia, Padre eterno Rey de Israel, que tu palabra Señor, en sus corazones dé Señor fruto a tu tiempo gracias, guárdalos Padre este fin de semana guárdalos Señor donde ellos vayan gracias queremos darte bendito Dios gracias Padre Hijo y Espíritu Santo de Dios Amén bueno chicos empezamos estamos en el mismo objetivo continuamos en la unidad número uno y es reconocer las ventajas y beneficios que la cultura escrita ha aportado en diferentes momentos históricos y en diversos contextos de la vida social cultural y académica para enriquecer la concepción personal sobre el mundo la destreza continuamos con lo que es discurso organizar el discurso mediante el uso de estructuras básicas de la lengua oral la selección y el empleo de vocabulario específico acorde con la intencionalidad en diversos contextos comunicativos formales e informales y recordemos las palabras claves para el éxito de nuestro discurso concisión exactitud claridad y sobre todo originalidad yo les decía chicos que en el momento de usted hacer su discurso el tema le debe a usted llamar la atención le debe gustar usted no va a hablar de un tema que no le guste que no le llame la atención y sobre todo del que no tiene ningún conocimiento con respecto a los discursos orales yo siempre les decía deben de practicar y yo en el videíto del día de ayer les envié esos pasos para preparar mi discurso número uno debemos conocer que el discurso es una exposición sobre un razonamiento razonamiento es algo que usted conoce razona y va a explicar sobre él el discurso su objetivo principal es convencer persuadir a alguien sobre un tema específico sobre algún hecho sobre alguna situación del que usted quiera que esta persona cambie su idea ¿verdad? y para esto usted debe conocer del tema y debe tener puntos claves de cómo llegar a sus oyentes un razonamiento prolongado que puede realizarse de forma oral o escrita existen los dos tipos recuerden de discurso oral o escrito el oral muchas veces debe ser escrito por cierto pero el discurso oral a veces es espontáneo usted ya ha conocido del tema ya ha investigado y de pronto dicen bueno vamos a hacer un concurso a través de discurso oratorio y usted dice bueno yo tengo un tema en este momento rápidamente lo voy a repasar y usted ya está listo para dar su discurso oral pero recuerde que usted siempre debe tener escrito su discurso y comenzar a revisarlo las partes del discurso ya sabemos la introducción donde está el tema el saludo todo lo que es el cuerpo donde va a explicar el tema referirse y esa conclusión la cual usted debe dar una frase célebre una frase la cual las personas al final digan que un buen discurso siempre quede grabado en la mente de sus oyentes y aquí tengo el tema el orador y el auditorio son las tres partes fundamentales de un discurso imagínate si no tengo un tema de qué me sirve si yo no sé vengo aquí y la verdad es que no tuve tiempo para revisar no sé de qué hablar pero ahí vamos hablando lo que por ahí sepamos imagínense un orador así en un discurso dos el orador debe tener postura un vocabulario acorde al tema y tres el auditorio o los oyentes o sea que si nos ponemos habla y habla y habla y nadie nos escucha nadie nos presta atención así que estos son los tres puntos fundamentales el tema el orador y el auditorio y les daba esos tips para que usted pueda organizar su discurso y aquí está el tema es decir en sí el objetivo para que usted va a dar ese discurso luego va el título que va a llamar la atención se debe hacer un título que llame la atención a sus oyentes luego termina cuál sería bueno voy a determinar cuál sería el final de este discurso qué quiero que ellos aprendan qué quiero que ellos conozcan qué quiero en qué cómo quiero persuadirlos el final como yo les decía chicos es lo que les va a dar este mensaje a la conciencia y les va a dejar para siempre grabados en ese discurso aprendí esto al principio recuerde el título llame la atención para engancharlos invítalos con tu tema vengan y aprendan lo que hoy vengo a darles a conocer en el discurso hay títulos que te llaman la atención y tú dices qué será que va a pasar ahí mejor me quedo a escuchar y al final que las personas digan excelente discurso valió la pena haberme quedado cuatro piensa cómo organizar tus ideas al principio todas las ideas fluyen 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 y usted ahí empieza inicio cómo voy a saludar mi tema luego lo voy desarrollando cronológicamente voy a desarrollándolo paso a paso no voy a empezar desde el final al principio sino desde el tema si va a hablar por ejemplo de las plantas entonces empiece con la conceptualización de las plantas o pueda abrir una cita de algún filósofo pensador sobre las plantas y ese es un preámbulo y ahora sí usted empieza las plantas son esto realizan esto su característica y todo en orden cronológico todo va paso a paso y tenía lo siguiente que es la estrategia que debo utilizar para exponer y ahí estaban los pasos el que voy a llevar mi discurso con qué palabras debo empezar mi discurso usted puede decir a través de este discurso mediante este discurso algo que le influya a los oyentes que usted es conocedor del tema seis ensaye las veces que sea necesario tu discurso va a ensayarlo frente al espejo usted va a decirle a un miembro de familia otro miembro escúcheme que mire que aquí está mi discurso está escrito hasta pueden hacer que se lo revisen y por último ya está este nuestro discurso lo voy a revisar alguna falta ortográfica a lo mejor esto está repitiendo remundante molestilla no esto no debe de ir aquí mejor los cambios es importante muy importante que usted revise su discurso y ahora vamos a estas personas que son los oradores los encargados de emitir este tema frente a un auditorio es decir a los oyentes se conoce que el orador no nace sino que se hace ahora el orador es una persona que no no es que no tenga miedo frente a un público pero tiene la facilidad de engancharse con el público y tiene también la facilidad de palabra un orador es la persona número uno que le gusta leer una persona que le gusta leer tiene la facilidad de palabras va siempre va a ser eso como yo les digo puede ser que tengamos condiciones innatas que ya nazcan con nosotros pero sin entrenamiento no vale la pena nada así que hay que ir practicando puede ser que un orador tenga una excelente voz pero si no sabe hacer uso de esa voz frente a un auditorio nunca tendrá éxito usted puede conocer del tema todo usted está empapado del tema pero si usted no puede llegar a su público su público se queda no le entendí que dijo me confundió en vez de aclararme panorama ahora sí estoy más confundida que nunca o confundido que nunca entonces un orador debe tener esta chispa de conectarse con su público a través no solamente de la voz sino de todos los ademanes que es involucrar nuestros gestos y movimiento y sobre todo tener esta chispa que en un momento dado que usted sienta que se está aburriendo el público usted lance alguna frase y que lo motive porque hasta un orador debe ser motivador en el momento de su discurso chicos bueno voy a dejar de compartir voy a dejar de compartir porque ahora yo quiero escuchar sus discursos voy a escuchar sus discursos y mientras ustedes buscan sus discursos para empezar su lectura porque esos discursos deben estar listos vamos a trabajar también el texto y para el texto tenemos una lectura en la página 18 ¿verdad? que va hasta la 19 la 20 la 21 pero eso vamos a trabajar más adelante pero hoy vamos a trabajar 18 y 19 bueno voy a empezar si no hay no hay candidatos no hay manitos levantadas yo voy a nombrar los que me van a ir leyendo su discurso y voy a preguntar por qué eligió este tema por qué eligió los que tienen el texto página 18 y 19 vamos a trabajar el día de hoy si podemos hasta la 21 bueno lo haremos empiezo chicos no hay manitos levantadas entonces yo voy a empezar a nombrar nuevamente los estudiantes que me apagan la cámara voy a tener que ya ponerles falta porque su requisito es tener la cámara encendida no apagada voy a empezar voy a empezar entonces a sacar a los estudiantes con la cámara apagada porque significa que no están en mi clase ok empiezo con un discurso ya Matilde ayúdanos por favor con tu discurso ten la bondad te dejo abierto el audio me dicen por qué eligieron ese tema buenos días maestra y compañeros es un placer tenerlos aquí en nuestra actualidad el maltrato animal ha aumentado haciendo que perdamos la sensibilidad y el humanismo y que la mayoría de gente ve esto como algo natural y con toda la normalidad del mundo así que cuidémoslos ya que ellos no pueden solo muy bien porque normalmente yo si se salir a la calle a comprar pues y normalmente siempre veo a perritos afuera y algunas personas hasta le tiran agua encima y me parece interesante hacerlo muy bien concienciar a las personas ok Lapo tu discurso hijo así voy alternando una niña y un varón una señorita y un varón tengo todavía más días para llamarles la atención con respecto a su discurso buenos días hermanas y compañeros este es mi discurso mi discurso trata sobre los animales en peligro de extinción los animales en peligro de extinción como los pandas leopardos de las nieves lémures etcétera estos animales tienen vida así como nosotros tenemos que cuidarlos no cazarlos porque además de de que los cazamos están en peligro de la cadena alimenticia miles de animales mueren por estos propósitos hay que cuidar el planeta y a sus habitantes mi propósito es cuidar al planeta y animales que están en peligro de extinción gracias muy bien porque elegiste ese tema porque hay bastantes animales que se están muriendo en estos días si es verdad con esto del calentamiento global y todo lo que está pasando en nuestra tierra la situación va a caladía peor bueno continúo ahora le toca a una señorita hablar de su discurso se agarra su discurso por favor buenos días hermanos buenos días mi discurso es el estudio virtual por la pandemia de COVID-19 mientras escribía mi discurso me acordaba de todos mis amigos de cuando conversábamos y dudábamos y mucho más porque antes no existía la pandemia de COVID-19 cuando llegó el 15 de marzo del 2020 la pandemia llegó y se propagó en todo el mundo era muy contagiosa por eso la gente no podía estar en grupo porque se contagiaban y podían terminar en un hospital el gobierno decidió que todo sea virtual como el trabajo que ahora se convirtió en teletrabajo y también los estudios ahora todo era por un móvil y por una computadora ya no veía todos mis compañeros en persona solo por una pantalla y ahora seguimos haciendo cualidad tendremos que esperar a que todo vuelva a ser la normalidad y mi recomendación es que todos sigamos usando las medidas de bioseguridad para poder volver a las aulas y vernos todos con estos maestros gracias muy bien hija ¿por qué usaste ese tema? porque sobre todo ahorita estaban hablando de que podemos regresar a las aulas pero la pandemia todavía sigue y sabía mucho sobre este tema me interesaba mucho ok Ezequiel háblanos por favor de tu discurso Sácate eso de la cabeza Ezequiel empezamos yo elegí COVID-19 no te escucho Ezequiel creo que es tu audio no se escucha hola mano ¿me escucha? ahí un poquito yo mi discurso trata de la pandemia mundial COVID-19 la pandemia se descubrió en China Wuhan los motivos son desconocidos pero lo que sí se sabe es que esa pandemia mortal ataca sobre todo a los pulmones internos de una persona y ya que ataca a los pulmones especialmente tenemos que llevar a una persona al hospital y se está acabando el oxígeno las camillas y la gente no respeta los protocolos de bioseguridad y cada día hay más muertos y más contagios porque la gente es irresponsable hermano ¿qué mensaje te darías? que sigamos respetando los protocolos de bioseguridad ya que la pandemia no se ha acabado muy bien está entre nosotros todavía ok Ezequiel Christopher ¿tienes tu discurso hijo? sí ok Christopher empezamos se le cerró el audio déjame activártelo allí el tema es la salvación aquí tengo aquí tengo su hermana mía ya ok hijo háblanos de muy interesante este tema el tema es cómo estamos viviendo cuando estuvo esta pandemia nadie podía salir entonces como todo el gobierno salió en las noticias en el periódico que había la pandemia ya hay todo en el periódico y hay todo se quedaron en casa ahí después todos tenían que utilizar la mascarilla para salir si no se morirían tenían que desinfectarse para salvarse pero lo que no sabía es que salió una noticia que decía vacunas ya están listas contra el COVID ahí la gente se empezó a salvar ok muy bien Christopher y algo que tú dijiste al principio un día estuvimos fuera y al otro día nadie podía salir y eso nos pasó a todos ahora supuestamente la vacuna es la salvación pero sabemos que la vacuna a muchos ha afectado y afectará porque solo son momentos en los cuales la vacuna quiere ser como probada a ver si funciona o no funciona y hay cuerpos a los cuales no va a funcionar y hay cuerpos a los cuales tal vez funcionen así que simplemente son pequeños experimentos que están haciendo con esa bendita vacuna que muchos dicen que tienen puesta su confianza en la vacuna por por mi parte yo no me voy a vacunar ese es mi punto de vista yo no me voy a vacunar ni nadie me puede exigir que yo me vacune bueno chicos ahora si nos vamos al texto nos vamos al texto y le compacto del texto ya nos queda poquito tiempo pero vamos a tratar de trabajar en el texto también tenemos para el día lunes recuerden que los lunes también trabajamos en el texto voy a abrir mi texto página 18 y voy a pedir que me ayuden con la lectura ok mientras se abre mi texto aquí me voy a ir a buscar a que me ayuden con la lectura los que tengan su texto ya ok casa nova ten la bondad ayúdanos con la lectura en la página 18 con tu texto ya te dejo abierto el audio allí hija un nuevo año escolar queridos estudiantes bienvenidos a su segundo hogar el colegio es un lugar donde comparten con sus amigos y compañeros la forma académica y los mejores años de su vida hoy iniciamos un nuevo periodo después de otras cortas vacaciones que así bien no ha sido todo extensa que quisiéramos ha renovado nuestras fuerzas y también nos ha recordado que es tiempo de volver a las aulas a construir un futuro que es que es